La verdad que sí, contento primero porque me he sentido muy bien, me siento muy bien, estoy jugando. No es que estoy aquí y pasando el tiempo, sino que estoy jugando todos los partidos, 90 minutos, sin ningún problema. Estoy divirtiendo, yo siempre lo digo, creo que es un paso más, de divertirme, de disfrutar lo que estoy haciendo. Y que quizá en un principio sí, para todos fue algo nuevo, desconocido, único, pensar que un ecuatoriano puede llegar a jugar en Rusia, yo creo que eso se abrió para todos, no solamente lo que es en Rusia, sino que es en Europa, todo el mundo comenzó a mirar más para este lado. Y contento también, acá está Cristian Ramírez y la verdad que me he destacado, jugando bien, él también está en su club, está muy bien, entonces me siento muy feliz de estar jugando, de estar activo. Los dos justamente en el once ideal y eso habla muy bien de los ecuatorianos. Cristian, te quería preguntar por la evolución o la adaptación a la posición. Escuchaba la otra vez a Depol, de futbolista argentino, que se viralizó a nivel mundial, cómo explicaba lo que aprendió en el fútbol italiano, por ejemplo, de cómo sin gastarse tanto, correr mejor la cancha. Y tú que eres un hombre que sabe mucho de fútbol y que te destacas también técnicamente para expresar y explicar los movimientos del juego, quisiera también que nos cuentes, porque uno dice, tiene una nueva juventud, Cristian Novoa, está haciendo más goles, las estadísticas son mejores que antes con el Sochi y eso también me imagino que por la experiencia has cambiado ciertas cosas en el juego. Sí, la verdad que sí, es que cuando uno llega acá, la velocidad del fútbol es mucho más, tácticamente todo el mundo tiene que defender más, más ordenados, atacar con mayor velocidad, eso, bueno, lo aprendí con el Rubín Casanco, el profesor Verdíez, que me trajo a Rusia. Yo solamente jugaba para adelante, no marcaba, no me posicionaba, entonces me fue explicando. Y ahora que estamos jugando en una modalidad para mí totalmente diferente a nueva, porque jugamos 5-2-3, entonces al tener yo 5 detrás mío, más un volante defensivo, entonces me da la oportunidad o me da la confianza de llegar mucho más al área. Justo me siento más cómodo, me tengo aparte de que adelante mío, cada vez que atacamos, yo recibo la pelota, tengo por delante mío, tengo 7 jugadores, los dos que están por los extremos, más los 4-5 que atacan. Entonces eso me da a mí esa tranquilidad de tener más opciones, más oportunidades de mirar el campo y llegar con mayor facilidad al área, porque si te fijas bien los goles o los que estoy marcando, pues estoy llegando desde, como decimos, un hombre no programado, que llega por detrás y solamente llega la empuja. Y la verdad es que me acoplé al puesto y me siento muy, muy bien. Cristian, mira, te escucho hablar de esto yo acá, lo he peleado en los programas que estoy, porque se habló, ¿no?, que entraba el cambio Cristian Novoa y yo decía, pero ¿bajo qué contexto entraba el cambio en la selección ecuatoriana de fútbol? Un cotejo partido estirado y te quedabas expuesto. Y yo decía, a mí me hubiera gustado verlo a Cristian Novoa de titular. No sé si compartes esto de aquí y que nos cuentes tu evaluación de lo que fue tu experiencia en la selección ecuatoriana de fútbol en los últimos partidos. Bueno, yo, o sea, no por criticar y por decir yo hubiese hecho, yo hubiese querido, pero la situación fue clara. Yo, de tantos partidos que se jugaron, yo jugué un partido 45 y el otro me pasaron 20 y el otro fueron 10 o 8 o algo así. Entonces, yo me acostumbraba toda la vida a jugar de titular. Y cada vez que llegué a la selección jugué siempre titular. Y para mí es difícil, ¿no? Un poco complicado. Uno, porque el momento del partido normalmente siempre cambia. Si vas perdiendo o metes un central, perdón, un delantero o un volante ofensivo, si estás empatando, pues si dependes del resultado, estás viendo si necesitas ganar o necesitas empatar, pues metes más un central o un volante defensivo. Pero un volante de creación o un 5. Yo siempre miraba, bueno, estaba en ese momento en la Copa América y en los partidos que estuve con el Quito. El cambio es él para poder crear situaciones de gol. Yo siempre pensé que tenía que haber jugado de titular. Pero no se dio la oportunidad, que el profesor sabe el por qué. Pero si me pones a mí o me calificas a mí por entrar partidos al cambio y jugué mal, no sé, o sea, que me digan a mí quién fue el que entró al cambio e hizo bien. Aparte, creo que Gonzalo era el único que sí resolvía y hizo muy buenos partidos. Pero por su juventud y por su manera de jugar y por su manera de dónde juega, porque él es un volante por fuera de ataque, entonces le da oportunidades mucho más a él de atacar. A mí yo tenía que crear o aguantar o obtener la pelota. Entonces hubieron casos netos, puedes decirte, contra Perú en la Copa América, que entré creo que fueron ocho minutos y era el equipo voltado al ataque con un 2-2. Y cuando yo me di cuenta de lo que estaba sucediendo, de que los dos laterales estaban yendo al ataque, yo parecía un lateral derecho, a veces un central de ahí metido atrás, porque yo decía, bueno, si yo también me voy, voy a dejar a mis dos centrales con tres o cuatro delanteros de Perú, porque los dos laterales se habían ido. Y yo lo que trataba era de cubrir. Pero yo nunca he sido un jugador rápido, yo nunca he sido un jugador veloz, potente, nunca. Entonces se nota más, claro, porque te cogen en contrapié, te cogen en contraataque, y yo para marcar un contraataque o un delantero o un volante ofensivo de ellos rápido, yo nunca lo he hecho, siempre he estado en posiciones. Pero no son excusas, es fútbol y es que me hubiese encantado poder demostrar mi fútbol de titular. Cristian, y justamente quería ir a esa parte, porque me imagino que ustedes como jugadores les hacen las evaluaciones también. Y de pronto la gente especulaba porque quizás no había una respuesta exacta. Y a medida que un jugador avanza a la edad, la gente saca conclusiones de es por la edad. Pero físicamente ya nos has dicho que pues ahora obviamente te sientes muy bien. Pero antes, hablemos de esos partidos que tú citabas de la selección y que no entendías el por qué no arrancabas en el rol titular. Para dejarlo claro, físicamente y cómo te sentías tú también a nivel futbolístico. Yo creo que era el que más partidos tenía de haber jugado en mi club. Por delante mío no había nadie. En mi posición, no hablo del resto. O sea, yo venía jugando. De ahí que me digan que jugué mal o jugué mal en mi club. Yo fui el mejor del año en mi club, en mi posición en el equipo, goleador del equipo, con más asistencias y el equipo ideal del campeonato. Entonces, yo intentaba entender, ¿sabes? Yo intentaba, porque yo nunca me enojé. O sea, si yo no jugaba, yo no me enojaba. Porque a mí me, como que te frustra, como que dices, bueno, si no juego, ¿qué hago yo aquí? Porque yo vengo aquí a ayudarlos. No vengo a quitar el puesto a nadie ni estar sentado. Porque al final, con lo que yo siempre digo, si voy a estar sentado, prefiero darle ese puesto a un joven que vaya adaptándose, que vaya viendo lo que está en la selección y que de a poco se va entrando. Pero si me traes a mí es para resolver algo, para ver si puedo ayudarte en algo. Pero más pasaba era por ese tema. Y mira que yo llevo un 15 de mayo y el primer partido, me parece que es la primera semana de junio, que jugamos los dos partidos eliminatorias. Y después ya nos vamos a la Copa América. Pasa tanto tiempo, desde el 15 de mayo que no juego, y entrenamos poco y no hicimos fútbol, la mayoría. Y peor aún, los que venían sin ritmo de fútbol, yo al menos tenía ritmo de fútbol. Y yo después, cuando empiezo la Copa América, un mes, y solo entrenando y no había hecho ni siquiera fútbol. Y mira, vamos a la Copa América. Y yo me sentí a hablar con el profesor físico, con los asistentes. Le decía, profe, yo no es que busco excusas, pero los que estamos fuera, los que no jugamos desde el rol titular, no tenemos ritmo de partidos. No tenemos ritmo de nada. No siquiera hacemos un partido amistoso contra otro equipo. Y me decía él, es que no podemos, porque por el coronavirus no. Pero tómenle las pruebas, como que si fuese un partido normal, háganle las pruebas, háganle lo que tengan que hacer, porque nosotros como suplentes no podemos ayudar al equipo si es que no tenemos ritmo de juego. Es lo que yo siempre he dicho. Todos los jugadores tienen que ir a la selección a un ritmo máximo de fútbol. Si no estás a ritmo máximo, no tendrías que ser llamado, porque la selección es por momentos, no es por futuro. Es el momento. Ahí te tienes que ganar y los mejores que están en sus posiciones tienen que jugar. Entonces, y lo que yo era, lo único que hacía, era entrenarme aparte. Yo, jugador físico lo sabe, podrían preguntarle. Muchos terminaban el partido, iban a hacerse hielo, yo me metía solo al quitasio, o con dos o tres jugadores más, nos metíamos al gimnasio a correr, a tratar de hacer algo, a sudar, porque si no, ¿cómo puedes ayudarlos? No había manera. Y todos se dieron cuenta que yo nunca hice nada malo. Siempre fue esforzarme al máximo. Todo el mundo me veía a mí entrenando. Yo siempre digo, yo se los comento ahorita, pero si yo no hago eso, de entrenarme por fuera, de exigirme más, yo no estoy jugando el día de hoy, con 36 años. No estoy jugando, es sencillo. No estuviese haciendo goles, no estuviese siendo el mejor del partido. Solamente por jugar por mi nombre, yo creo que hoy por hoy nadie juega por su nombridad. Cristian, siguiendo la misma línea, y sabes que siempre te has destacado por ser frontal, y no tener pelos en la lengua, y muchos compañeros tuyos lo han dicho, Cristian puede ser cualquier cosa, pero siempre te dice las cosas de frente. De todo lo que se generó por esas declaraciones, ¿cambiarías algo, o te mantienes en lo que dijiste en su momento, por toda la repercusión que existió, ¿no?, de lo de Gustavo Alfaro y demás. Es que yo nunca hablé nada malo, el problema no es lo que yo digo, porque si usted te pone a escuchar lo que yo digo, porque yo nunca digo que yo debo jugar, jamás digo, digo el que tiene que jugar es el que está bien, para la selección, en su mejor momento. Pero ahí, por las declaraciones que dijo el profe, él como que se pone a que si no viene acá y no juega, entonces ¿para qué llamarlos? Yo nunca dije eso. Yo lo que dije es, si yo voy es para ayudarlos. Si no, yo creo que es mejor, para eso me quedo en casa viéndolo de partido, porque yo estando ahí, en el banco, de suplentes, quitarle el lugar a un joven, nunca dije que yo exijo jugar, yo nunca dije nada de esas cosas. Entonces, más es los titulares, o lo que entienden, o lo que quieren entender, o inclusive, ni siquiera se ha hablado lo que decía yo, sino, es que no es el momento de hablar. ¿Qué estamos discutiendo? El momento, poniéndonos a poner en debate el momento. El momento no existe, cuando es bueno, cuando es malo. El momento es ahorita, que lo estoy diciendo y ya está. Eso no entra a debatir. Escucha lo que está diciendo, y luego háblalo de lo que está diciendo. Yo nunca señalé a ningún jugador, porque también dijeron que yo había señalado jugadores, que he quemado jugadores, que he dicho no sé qué jugadores. Fue la situación del momento, que cada uno, que en nuestras posiciones, nos rezamos a ver, que si no hubiese sido uno, hubiese sido otro. Pero lo que no interesa es el nombre, lo que interesa es la situación, de que no está una situación buena, de que hay cosas que tiene todo su derecho de poner a quien él quiera. Al contrario, yo no me meto en eso, yo me meto en eso solamente, que yo sentí, yo viví un momento difícil, una eliminatoria, de que todo el mundo decía, que estamos clasificados por encima de Brasil, y por encima de Argentina, de todos, y que comenzamos a tener fallas, nosotros como jugadores, ni siquiera hablo de los dirigentes, no hablo de nada, nosotros como jugadores, de que no veníamos jugando en nuestro club, y seguíamos con el mismo equipo. Entonces, yo lo sentí, y yo se lo dije al Profe Quintero, también, le dije, Profe, yo tampoco vengo jugando, y me dio su punto de vista, y seguí jugando, y me pareció a mí, que el error fue eso, de que muchos de nosotros, que jugamos muchos partidos, desde el principio, que ganamos muchos puntos, pensamos que esa base, iba a mantener de jugadores, pero ya, cuando uno juega en el club, es muy difícil, poder mantener ese mismo nivel. Aunque, de igual, el revito, porque ahí, jugamos con los nombres, nos va a jugar, en los primeros cuatro partidos, ganamos cuatro partidos, entonces, nos va a resolver, y a Rostová ya no resolvía, porque no venía jugando, porque cuando yo paso, de Rostová al Zenit, ni el Zenit no tengo un rol titular, entonces, jugaba un partido, cada mes, mes y medio, y no te da, entonces, mi manera era eso, de poder compartir ese, experiencia mala que tuve, para que no se vuelva a repetir, más no exigir, ni señalar, ni juzgar, al contrario, yo no busco eso, porque también otros me dicen, que quiero separar a la selección, que meto problemas, otros dicen, que lo que yo dije, tengo que decirlo dentro, y me da pena decirlo ahorita, pero yo si se lo dije, y yo no se lo dije, a escondidas, o solo en su oficina, yo se lo dije enfrente todito, porque estaba todo el equipo, estaban todos los dirigentes, perdón, los cuerpos técnicos, y jugadores, y estábamos todos en la cancha, y fue después del partido, que jugamos en Quito contra Perú, se lo dije, profe, estamos cometiendo este error, hay muchos jugadores, que son muy buenos, pero no tienen ese ritmo, ya me pasó a mí, inclusive, estamos todos sentados en el césped, que le dije, profe, yo necesito pararme, para poder expresarme bien, para que todos me escuchen, o sea, no es que nunca se lo dije, se lo dije, que si él lo tomó a mal, en ese momento, pues yo no sé, porque a mí siempre, él me lo dijo, que a él le gusta, que le digan las cosas, pero yo en ese día, sí sentí, como que no fue algo, digamos, como que, bueno, no sé, la verdad no lo sé, pero, yo no sé, con esto que yo hablo, yo no hablo, para poner otra vez polémica, ni discutir, ni mucho menos, yo lo que quiero, es que la situación, el partido que hicieron con Colombia, fue excepcional, fue, yo estaba afuera, y yo le dije, conversando acá, a la familia, decía, ese es el equipo, esa es la manera de jugar, ¿por qué jugar con línea de cinco? Si nosotros, nos hemos jugado siempre con línea de cuatro, puedes cambiar 4-3-3, o 4-4-2, eso ya depende arriba, pero, ¿por qué meternos atrás? Yo no lograba entender eso, y cuando ves, que tenemos equipo, para ir a jugar a cualquier cancha, de igual a igual, entonces, a mí me queda eso, decir, si tenemos equipo, no sé por qué hacemos ese tipo de cosas, cambias a cualquiera, y te puede resolver. Cristian, y justamente te quería preguntar eso, ¿cómo te sientes ahora, observando los partidos de la selección ecuatoriana de fútbol, desde afuera, te dimos también activos en redes sociales, nos dimos cuenta que estabas viendo el partido, ¿cómo te sientes ahora? Porque sabemos que estás en un buen nivel, pero en estos partidos no has formado parte de la selección, y sin embargo, te mantienes apoyando, ¿qué sensaciones te deja esta situación? No, la sensación es sencilla, es que tengo que apoyar, yo jamás diría, no, que quiero que gane Colombia, que quiero que gane Venezuela, que quiero que gane otro, no, es que yo quiero que mi selección vaya al Mundial, si yo no estoy jugando, y no me llevan a la selección, no me llevan al Mundial, ¿por qué deberías tenerlo? Yo al contrario, estoy aquí cerquita de Qatar, voy a pegarme ese viaje, voy a ir a apoyar, voy a ir a ver, si es lo que yo quiero, es que, yo siempre he dicho, No Boa no es Ecuador solito, no es el fútbol club No Boa, no existe, no existe ningún nombre, no existe la selección del Ecuador, y hay que apoyarlo siempre, esté quien esté, yo estando dentro, viví algo que ya me pasó, mi manera de expresarme, no sé, muchos dicen que no les gusta, pero algunos dicen, me gusta que me digan, sean frontales, me gusta que me digan, no les dicen, no les gusta, entonces no logro entender a veces, cómo se maneja cada persona, pero yo siempre he sido igual, nunca he sido de las personas, que hablo por las espaldas, de uno, de otro, de otro, de otro, para que otro lo diga, para que no, yo siempre he sido como soy, si yo el día de hoy jugué mal, yo estoy mal en mi casa, estoy dos días mal en mi casa, necesito entrenar, necesito hacer algo, porque quiero darle vuelta a la situación, y uno dijo, yo jugué mal por tal, tal, jugué mal yo, punto, ya está, entonces mi situación es siempre así, y les cuento algo aquí, una anécdota con un compañero, que siempre discutíamos en la selección, pero, eran los 90 minutos, era exigirle al máximo a él, no les voy a decir no, porque después va a ser, uff, y él si lo escucha, él lo sabe, pero peleábamos mucho, lo gritábamos mucho, pero era porque yo sabía que él era, que podía dar más, y que, nos tenía que ayudar, porque él era una posición, que era muy, muy, muy determinante en el partido, que llevo un día, una persona, como una convivencia entre todos los jugadores, que es previo de un partido, y bueno, como que todos, comenzaron a hablar, a hablar al alz, y dijo uno, como que alguien, si alguien tiene un rencor, o un enojo con alguien, que mejor que lo hable, y esa persona se paró, y viene a abrazar, y me dice, yo te pido, te perdono, por cómo me tratas, entonces yo lo quedo viendo a él, y le digo, ¿por qué piensas tú así? Y dice, no, porque tú me gritas mucho, que no sé qué, y él le digo, no, tú lo estás tomando de otra manera, tú lo estás tomando, y yo te exijo a ti, porque yo me exijo a mí mismo, o sea, yo tengo que estar siempre, ser el mejor del partido, tratar de correr para todos lados, de estar siempre mejor, y si yo me exijo al máximo, ¿por qué no puedo exigir al resto? ¿O por qué tú a mí no me puedes exigir? Si yo me equivoco, tienes que decirme, y tengo que levantarme, y tengo que levantarme, porque necesitamos ganar. Ya terminó el partido, somos amigos, no ha pasado absolutamente nada, hay que prepararse para el siguiente, pero, y entonces, mi manera siempre ha sido así, de frente, de correcta, que tengo una manera rara para uno, o equivocada para otro, o correcta para otros, no la voy a cambiar, estoy como soy, y creo que el camino que he hecho, el camino que he llevado, no me he equivocado con lo que he dicho, porque, hasta el día de hoy, pues, acá al menos, estoy muy bien. Buena anécdota, y más o menos, yo intuyo quién puede ser, más o menos, con lo que dices, y hoy está jugando muy bien, y está ahí, presente en la selección, creo yo, de los jóvenes, que la está pasando muy bien, también en Europa, pero bueno, no digamos el nombre, porque usted dijo que no lo digamos, perfecto, Cristian, dos chiquitas, ¿volviste a hablar con Gustavo Alfaro, así sea por WhatsApp, o no? Yo creo que no, o sea, ¿de qué serviría conversar con él? Yo si conversaría con él, me encantaría que me llame a la selección, sentarme a conversar con él, porque yo siempre lo dije, si no me va a convocar por lo que digo, no sé, o sea, si a mí no me convocas, por el estado en que estoy, por el momento en que estoy, eso es diferente, pero por decir cosas que yo creo que es, para mí, yo lo sigo pensando, yo creo que eso suma, que trato de corregir, trato de dar mi punto de vista, desde como jugador, y como experimentado que soy, y por lo que yo lo viví, y me lo invento en la pasada, entonces, cada quien lo puede tomar de su manera, y si esa es la, por eso no estoy, pues yo respeto, no, 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 yo no estoy para estar hablando por teléfono, si estoy es para conversar lo de frente, me ha gustado siempre. el Domínguez, ¿para qué inventar, no vendan humo? Algo así, palabras más, palabras menos, eso que lo pusiste y después lo sacaste, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Fue la, digamos, la emoción del momento, del empate, de lo que bien que había jugado Ecuador? Lo que pasa es que, a mí me disgustan mucho, muchísimas cosas del ecuatoriano en sí, yo he vivido, yo vivo acá en Rusia, y para que un extranjero, para que una persona fuera de tu país, logre algo, tienen que, que realmente sacrificarse mucho, 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 para poder, ni siquiera igualar algo, ni siquiera decirte al mismo nivel, sino que ya al menos te respeta, que es diferente, pero nosotros llega cualquier persona de afuera, y nos quieren inventar el agua tibia, y ahí estamos, como que, ¡ah, lo máximo! Y a mí me disgusta eso, nosotros no tenemos, una manera de pensar diferente, somos todos igualitos, hablamos el mismo idioma, todos hemos jugado fútbol, todos sabemos lo que es, y tratas de hacer cosas que, todo el mundo se da cuenta que no, 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 esto no es un equipo de, digamos, que juega campeonatos, esto es una selección, y una selección que yo sepa, nunca se ha inventado, o sea, tiene que jugar el que mejor está, y el que tiene mayor experiencia, guste o disguste, eso ya, eso ya es otra cosa, pero, yo hasta el día de hoy, no te puedo decir cuál es el equipo titular, de la selección de los jóvenes, no te lo puedo decir, es que es imposible, imagínate cuántos partidos tenemos, entonces, y cada vez cambia, 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 no hay una regularidad, no hay ni siquiera una, ya, una alineación, o una táctica fija, ya digamos, ya al menos, jugamos cuatro testes, perfecto, morimos en esa, ya tenemos mis jugadoras, ya listo, todo el tiempo cambia, todo el tiempo hace esto, todo el tiempo dice una cosa, luego viene y dice otra, y, me molesto mucho, porque digo, puta, perdón, no, tranquilo, es digital, no pasa nada, no digo, es eso, de que no inventemos el agua tibia, sabes, de que, si ya estás haciendo las cosas bien, bravo, hay que aplaudirlo, pero si estás haciendo las cosas mal, reconoce que te estás equivocando, que hay que cambiar, que hay que mejorar, y hasta que lo tampoco es que vienes a decir, no, que por ahí, no, por aquí, o sea, excusarnos en cosas que no tienen para mí sentido, o sea, realmente es por eso, ver esa bomba que se estaba generando, te hizo sacar el tuit, mira, yo lo que menos quiero, yo ahora te lo digo, es llamar la atención en el lado negativo, realmente, porque no gano nada, no gano nada, absolutamente, no gano absolutamente nada, yo, haciendo este tipo de cosas, digamos así, porque, me enoja mucho, porque, yo diría, confiaría mucho más en otros entrenadores, o otras cosas, o en otros movimientos, o en otras, no sé, en otras situaciones, yo creía más en mi sangre, yo creo más en mi gente, yo, yo, pero, no sé, esa es mi manera de pensar, que para muchos será equivocada, para muchos será correcta, yo digo, que si alguna persona, viene a nuestro país a trabajar, tiene que exigírselo al máximo, no puede perdonárselo, no puede, decir, ay sí, hagamos una red de prensa, pero vienen tal persona, tal persona, y me preguntan, solamente estas cosas, ¿a dónde vamos a ir? si no te preguntan, lo que tienen que preguntarte, entonces, ahí yo, yo no me meto, pero, quisiéramos más programas, para seguir, es que de verdad, con Cristian, yo hice una historia, una entrevista histórica con Cristian, fue de dos horas, y nos quedamos cortos, en algún momento, en Fútbol sin Cassette, yo también tengo una cortita, y ahí va Cristian, discúlpame Eric, disculpan a todos, pero bueno, es exenar un poquito, discúlpame, hay que aprovechar, ahí está mi camarora, porque me queda viendo todo chinito, que está de madrugada acá, Cristian, yo, este es más medio personal, y yo lo escucho, y lo tengo de compañero también, Cristian, ¿qué es que ha pasado con el abogado Bonafón? ¿qué es que pasa con él? Mira, yo lo tengo, una gran admiración, y un gran respeto, a la abogada, pero totalmente, un respeto total, porque, cuando yo empecé, en Rusia, yo, era el único a mí, que me apoyó, siempre, siempre me ha apoyado, yo les mandaba, yo siempre lo reconocí, yo les pedía al club, que haga los videos, en CDs, yo les mandaba, al abogado, el abogado, mostraba mis videos, o sea, era la única persona, que estuvo siempre conmigo, ahí, y, él puede hablar, muchas cosas de mí, puede decir muchas cosas, pero de mi lado, jamás voy a hablar mal de él, al contrario, siempre, admiración y respeto, nada más, hubo, hubo, para que, más o menos lo entiendas, yo seguí una página en Twitter, que, que era muy graciosa, y parecería que eso le molestó, ni siquiera, a mí me lo dijo, ni siquiera, o sea, me llamó a mí, sino que, habló con mi padre, que no estaba bien, que yo haga eso, o sea, yo, cuando mi padre me lo dice, lo que primero fue, ya no seguir esa página, hasta ahí acabó, o sea, no, es que no lo veía nada malo, porque si me decían, no me gusta eso, porque, digo, vuelvo y repito, yo tengo una admiración y respeto a esa persona, o sea, al abogado, que hizo de mí una, él me impulsó mucho en la carrera, y yo le debo mucho a él, entonces, cada vez que lo escucho hablar de mí, cosas esas, yo, trato de, de no hacer caso, pensar en que, un lapso bruto, digámoslo así, ya, que no sabe la realidad, o quizá le habrán contado otras cosas, yo no sé, pero, yo siempre agradecido, lo que te digo, siempre agradecido con él, y con el mayor, mayor respeto y admiración. Cristian, y ahora sí, ya en la parte final, nuevamente te agradecemos, esta es una semana, que acá en Ecuador, estamos viviendo la previa, de un clásico de la Sigero, y como yo lo decía también, no solamente por tu paso en MLS, sino también porque te consideras, todavía hincho, confeso, del equipo eléctrico, primero que me cuentes, si todavía sigues al Escuadra Azul, y esto va ligado a otra pregunta también, porque, hace algunos días, algunos colegas, que no voy a revelar el nombre, pero que sí confío mucho en la fuente, comentaron, que había un acercamiento, del equipo eléctrico, hacia ti, como jugador, para la siguiente temporada, y quiero que me cuentes, un poco de tu actualidad, contractual con tu equipo, si esto es posible, si no es posible, y si también pasa, pues dentro de tus deseos, regresar en la siguiente temporada, al equipo azul. Bueno, todo el mundo sabe, yo soy MLSista a muerte, y el clásico es hermoso, es un partido de los más lindos del año, que hay que disfrutarlo como hincha, y disfrutar del fútbol, pero tiene que ganar MLS, que siempre lo he dicho, tengo un remayor de expecto a Barcelona, pero tiene que ganar MLS. Y por la otra pregunta, yo recién renové con el Sochi, fue en junio, agosto, casi junio, agosto, si por ahí, junio, junio, por ahí, por dos años, entonces, tengo dos años más de contrato, claro está que yo, igual, al año, podría, tengo la opción de, ya no renovar, digámoslo así, ¿no? Pero, hoy por hoy, estoy pensando solo en Sochi, estamos segundos, estoy jugando todos los partidos, y acá, se está creando una expectativa bien grande, de poder llegar a una competición europea, directamente al grupo, ya lo vivimos, una pequeña parte, fue la previa, no alcanzamos a entrar al grupo, pero, la expectativa del Sochi, no es tan pequeña, sino es grande, de llegar lo más lejos posible, entonces, veremos qué pasa, yo quiero hacer mi año, y terminar el año, lo más arriba posible, y terminar jugando, y después decidiré, qué es lo que tengo, porque, me siento bien, es lo que siempre digo, yo no puedo estar pensando en una cosa, si no estoy jugando, si estoy, ya me siento, yo quiero ir, si que voy a Mele, como siempre he dicho, si irá para ayudarlo, más no para molestar, ni estorbar, porque no, yo no quiero eso, lo que quiero es llegar a ayudarlo, si no puedo ser futbolista, pues de otra manera, pero, de lo que puedo estar seguro, y a muchos, puede ser el sonar cancino, esto de que, ya, ¿cuándo viene Nueva, ¿cuándo viene Nueva, cuando viene, yo daba mis puntos de vista, yo estoy clarísimo, me apuntas con mis cosas, la vida cambia diariamente, entonces, hoy por hoy estoy en Sochi, no quiero crear falsas expectativas, nada, si no, hoy por hoy estoy en Sochi, y al terminar el año, pues, soy emelexista muerto, Cristian, hoy entrevisté al Pichu Escalada, se acordaba del clásico del 2006, tú se la quitaste al Kinsoto para un pase, luego, la lluvia hace que se quede la pelota, si no, a lo mejor era el tercer gol tuyo, y no del Pichu, y bueno, un clásico que le queda siempre en la memoria, a todos los emelexistas. Así es, con el Pichu, tengo una gran, gran amistad, y un gran recuerdo, yo siempre he pensado, las situaciones de la vida es eso, porque normalmente es que la bola pica, y no se estanca, pero le dio la oportunidad al Pichu de hacer dos goles, de cargar confianza a él, y a mí, de no jugar el siguiente partido, porque si hubiese hecho el gol, hubiese jugado yo, así que... Te agradecemos muchísimo, de verdad, valoramos el tiempo que nos has brindado, en la noche de Rusia, la tarde acá de la ciudad de Guayaquil, y de Ecuador, te enviamos un abrazo, y esperamos pues en las siguientes semanas, otras buenas situaciones también se den, para poder hacer contacto aquí en Empatados, gracias, y te enviamos un abrazo. Abrazo, chao, chao.